El martes 26 de octubre, a partir de las 8 horas, se desarrollará la tradicional Minga de Limpieza de los Ríos de Cuenca, liderada por la empresa municipal de ASEO, EMAQP, con la colaboración de la municipalidad, el Ministerio de Obras Públicas, Policía, Cruz Roja, Fuerzas Armadas, Defensa Civil, la empresa privada y la importante participación de estudiantes de varios establecimientos educativos. Esto se ha institucionalizado prácticamente este trabajo, esta gran Minga que se realiza para las fiestas de Cuenca, nosotros lo que hemos hecho esta vez es ampliar la cobertura, hacer que mayor número de estudiantes o centros educativos, instituciones privadas de manera especial, sean partícipes de todo este proceso. Las márgenes de los ríos serán limpiadas en tramos, para el efecto se han conformado equipos de trabajo con sus coordinadores. Cada institución participante está aportando con maquinaria, técnicos, recurso humano, implementos para la Minga como guantes, fundas, mascarillas, palas, entre otros. En este año se han incrementado los tramos de las riberas de los ríos a intervenirse en la limpieza, así como el número de participantes, a quienes también se les ha entregado las recomendaciones de rigor para la jornada de Minga. Nosotros tenemos todo el personal en caso de para la Minga, de todo el personal de áreas verdes, todo el personal técnico de recolección también que es parte de este proceso y también en caso de que sea necesario hemos dispuesto ya unas órdenes de requerimiento si es que vemos la necesidad.